Bueno, los cambios que va a haber aquí son, es la asamblea el próximo 9 de octubre, y eso es hasta donde yo tengo entendido, esperamos que sea para el 9 de octubre. Sobre este tema, este cambio, se habla de algunas personas interesadas en ser dirigente, ¿cuáles son los rumores que les llegan a ustedes como directivo o la gente que se rima mostrando interés? Bueno, hará cosa de unos cuatro meses, sonaba la maestra Dulce, pero ya de ahí para acá no se ha oído nadie más, es la única que se ha oído. Uno de los interesados, eso nombraba también su hijo, quien fuera tesorero en una administración de Pablo Carrillo, ¿también hay interés por parte de él? Bueno, él siempre ha tenido, hasta donde yo sé, él siempre ha tenido la inquietud de dirigir el partido, ¿verdad? Pues además no sé si ya está decidido en esta ocasión también, ¿verdad? Al haber este cambio en el Estado, ¿cree que habrá algún tipo de represalias con el grupo de ustedes? ¿O preferencia? Bueno, aquí sí, yo creo, a lo mejor sí lo voy a corregir un poquito, ¿verdad? Porque no somos otro grupo, ni somos de otro grupo nosotros. Nosotros siempre hemos sido fieles al comité, a lo que es aquí, al movimiento que hay aquí municipal, a lo que nos interesa, aquí como municipio. Y estamos, claro que para servir a nivel nacional, son los jefes de nosotros, ¿verdad? Pero no, no tenemos, no hay división. Por eso digo, pues nosotros no tenemos rencillas con nadie, no hay rencillas. Yo siento que no las hay, ¿verdad? Si ellos, si por ejemplo Víctor Hugo, ¿verdad? Siente algo, o los que lo andan moviendo, sienten algo, pues eso es muy su problema, ¿verdad? Nosotros siempre hemos estado, hemos sido panistas. ¿Usted quiere decir que no se les invitó por parte del otro grupo? No te quiere decir nada con Víctor Hugo. Y hasta ahorita no hemos tenido ningún acercamiento con él, ni él con nosotros, para nada. No sabemos de a qué se deba, ¿verdad? Pero ahí estamos para trabajar.